Dos sistemas de baja presión actuaron simultáneamente sobre el Caribe y el Pacífico del país, causando fuertes lluvias en todo el territorio nacional. Según Ineter, ha caído un acumulado de 100 milímetros de lluvia, saturando los suelos y provocando inundaciones y desbordes de ríos. Al cierre de esta edición, los medios oficiales reportaban al menos cuatro muertos y más de 3 mil familias afectadas en 54 municipios de 12 departamentos del país. Después de cuatro días desaparecido, el joven Dennis Madriz Obando, de 28 años, fue encontrado sin vida en el Instituto de Medicina Legal. Su cuerpo presenta dos balazos en el pecho. Madriz participaba en las marchas azul y blanco y había denunciado el acoso de militantes del FSLN en sus redes sociales. La policía asegura que fue asesinado durante un robo con intimidación y presentó a dos sospechosos del delito. Su madre, Ada Obando, rechaza la versión policial, aunque ha desistido de presentar alguna denuncia. No quiero saber nada de policía, ni que estén viniendo, ni que estén pasando ahí. Y que no me llamen para entrevistarme ni nada. ¿Eso es porque no confía en ellos o porque no voy a confiar a ambos? El líder universitario y preso político Edwin Carcache envió un mensaje de aliento a los nicaragüenses durante su audiencia inicial por la acusación de terrorismo, robo agravado y entorpecimiento de servicios públicos. Carcache exigió libertad para los presos políticos y denunció la violación a sus derechos constitucionales. Te amo Nicaragua, te amo Nicaragua, fuerza, los quiero mucho a todos, los queremos mucho a todos Nicaragua. Saludos a todos nuestros familiares y amigos, los queremos, de verdad, no queremos más abuso de poder, ya no más. El documentalista y antropólogo David Goet-Lusiak, de nacionalidad austríaca estadounidense, fue deportado por el gobierno después de asediarlo con acusaciones de ser agente de la CIA. Goet-Lusiak colaboraba con medios como The Guardian, NPR y Radio Ciudadana, en la cobertura de la crisis de la dictadura. El periodista fue interrogado durante más de cuatro horas y amenazado por oficiales de la policía e inmigración, antes de ser enviado a El Salvador. El gobierno continúa desalojando tomatierras de propiedades invadidas con su venia durante la crisis política desatada en abril. Más de 400 familias fueron desalojadas en el sector de Miraflores, en la carretera Agiloá. Otras 350 familias fueron expulsadas de una propiedad en kilómetro 13 de carretera norte. Sin embargo, más de 5.000 manzanas de tierras productivas continúan tomadas en las zonas rurales. Los 28 países que conforman la Unión Europea exigieron al gobierno de Daniel Ortega que ponga fin al uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes, que aplique el Estado de Derecho y acabe con el clima de impunidad que impera en el país. También demandó frenar los arrestos que criminalizan la protesta pacífica, así como la liberación de los presos políticos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó que la represión del régimen orteguista gira hacia un Estado de excepción, que implica prohibiciones a las garantías constitucionales y mayor asedio a la prensa independiente. El secretario ejecutivo de la CIDH, Pablo Bravo, advirtió que este régimen de prohibiciones podría demostrar que Nicaragua se está sumergiendo en una nueva etapa de la represión. El Banco Mundial proyectó que la economía de Nicaragua se contraerá en 2018 y 2019 como consecuencia de la crisis política. El pronóstico se distancia del optimismo oficial y calcula que el PIB caerá a menos 3.8% en 2018. Además, el Banco Mundial califica como crítica la crisis política del país y descarta perspectivas de nuevos proyectos debido a la creciente incertidumbre. La Red contra los Delitos Financieros de Estados Unidos emitió un aviso para las instituciones financieras sobre el riesgo creciente de que fondos procedentes de la corrupción política en Nicaragua puedan ingresar en su sistema. Según este organismo adscrito al Departamento del Tesoro, allegados al régimen de Daniel Ortega podrían adelantarse a posibles sanciones y colocar sus recursos en ese país o usar sus bancos para trasladarlo a otros países. En Washington, un juez federal bloqueó la suspensión del programa migratorio de Estatus de Protección Temporal, mejor conocido como TPS. El TPS para Nicaragua se vence en enero de 2019, pero al menos siete congresistas han solicitado al gobierno de Donald Trump que reconsidere la suspensión del programa, que beneficia a unos 2.550 compatriotas. En Brasil se celebraron hoy elecciones presidenciales, en las que el favorito según todas las encuestas es el ultraderechista Jair Bolsonaro, candidato del Partido Social Liberal. Sin embargo, las proyecciones indican que Bolsonaro tendría que competir en segunda vuelta contra Ricardo Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores, cuyo líder, Lula da Silva, se encuentra en prisión. De vuelta en Nicaragua, 43 organizaciones encabezadas por la Alianza Cívica y la Articulación de Movimientos Sociales crearon la Unidad Nacional Azul y Blanco como una estrategia de lucha civil para enfrentar al régimen de Daniel Ortega. La unidad proclamó que su objetivo principal es construir una Nicaragua con democracia, libertad, justicia, para lo cual es indispensable la pronta salida del poder de Daniel Ortega por vías democráticas. La nueva coalición demanda restablecer el diálogo nacional y convocar a elecciones anticipadas.